Yo creo que ya es hora de comenzar, no sé si me entra más gente o no. Pues tengo el honor de presentaros a Luis Vicente, Luis Vín para los amigos, Luis Vicente López-Yorca, catedrático de Biología Aplicada de la Universidad de Alicante, además director del Instituto del Medio. Multidisciplinar para estudios del medio, Ramón Márquez, muy claro. Se llama Imen, que con eso os acordaréis, porque se parece a Imen. Bueno, más o menos. Pues yo lo conocí hace ya unos cuantos años, gracias también a un estudiante de la Universidad de Alicante de la Bioquímica. Y yo en principio no había imaginado, no había pensado nunca, que yo podía estar relacionado con una persona, con un grupo de investigación que estaba más o menos relacionado con dermatodos, con hongos, etc. Y al final es una cosa que para nosotros, como los de un lado, para todos los de un lado, en general también, es bueno saber qué es lo que hay, qué es lo que se hace, y cuáles son las diferentes aproximaciones que uno puede tener a diferentes tipos de problemas. Y como espero que veáis ahora, no son muy diferentes en muchos aspectos los diferentes tipos de temas que nosotros todos estamos estudiando. Y uno de los trabajos que nos publicamos fue precisamente el estudio de efectos de moléculas antifúngicas en hongos a través del efecto que tienen en membranas biológicas. Y estamos intentando también colaborar también con el mismo sistema, con membranas, intentando buscar guianas moleculares que pueden afectar a este tipo de membranas. Lo digo porque muchas veces tenemos que tener lo que es la mente abierta para muchas cosas. Y no solamente, y eso el tono quizás es mi culpa, de que estamos centrados o muy centrados en realmente en el trabajo que hacemos. ¿Por qué? Porque siempre existen personas, nada más, muy buenos investigadores, como es el caso de Luis Luis, que siempre nos van a dar un punto añadido en nuestra investigación y nosotros al de ellos. ¿De acuerdo? Y yo creo que hoy vamos a escuchar perfectamente lo que es lo que nos va a decir, lo que es perro y lo que sigo, y yo que estoy seguro que es lo que nos va a interesar. Pero nada más, otra cosa que antes de acabar, simplemente es a la parte de un buen investigador, es una excelente persona, ¿de acuerdo? Y es una cosa que quizás es lo mejor que uno puede decir de alguien en este caso concreto. Luis Luis Luis. Bueno, estoy abrumado porque nada más entrar con la puerta me ha visto tan magníficamente bien, como todas las veces que he venido. Quisiera dar gracias a José y Alain también, al instante, por haberme invitado hoy. Y espero que es de lo que se trata que paséis un buen rato, por lo menos fotos bonitas ahí. Y que no me hagas contar muy difíciles porque me vais a guiar, seguro. Bien, el título es un poquito enreversado, pero es como si dijéramos una hipótesis de trabajo con la que llevamos funcionando en el laboratorio de cirugatología de la Universidad de Alicante que yo dirigo. Vamos a ver, nosotros hemos trabajado con hongos, agentes de control biológico, es decir, organismos que se utilizan para tratar de reducir el uso de pesticidas. Eso, pues imaginaréis ahora que está muy lejos, a lo mejor, de los trabajos a nivel molecular y celular normíficos que hacéis aquí en este instituto y en esta universidad. Pero yo voy a tratar de demostraros que eso es mentira. Bien, el nombre de comportamiento multitrófico hace referencia a que estos organismos no tienen ninguna relación obligada con sus muestras. Ese huevo que viese ahí lo veré muchas veces porque es muy bonito. No veis el huevo, solamente veis una cepa del hongo de que más os voy a hablar, transformada con el medaje de manera estable. Entonces, solamente veis lo que el hongo ha hecho dentro de ese huevo de nematuros. Entonces, durante muchísimo tiempo ese había sido el paradigma. Es decir, estos organismos solamente eran parasitos de animales, en este caso de nematuros. Pues nosotros hemos encontrado que tienen un comportamiento muy diverso y una de las cosas más interesantes es que pueden vivir dentro de las plantas, como mutualistas de las plantas, que también son los huéspedes de estos nematuros donde constituyen el problema. La primera degustiva la voy a repetir para que os hagáis un amigo. Tenemos aquí el organismo, siempre os he dicho, que es un parásito de huevos, que tiene un homicidio opocomia en nombre o en honor que se llama poxón o lo que sea. Esto de aquí es un animalito que tenemos aquí alrededor, es el picudo rojo de las palmeras, que también está atacado por un hongo poverio así. Entonces, tanto estos organismos que viven en el suelo como estos que fundamentalmente viven en las partes aéreas, lo que tienen es una estructura que evolutivamente ha sido tremenda por lo adaptativa que ha sido y es la puñeta externa que tiene con el hongo. Esto es como un cubito que tras la vida representar, esto es la pared del huevo de nevato y esto es la cutícula de alíseo. Pues las dos cosas, yo siempre que lo explican los alumnos trato de decir que se parece muchísimo al hormigón almao que tenemos aquí alrededor. Es decir, lo que tienen es una proteína más o menos amorfa y modificada, y tienen unas varillas de un polisacáido que los hace flexibles, que es la quitina. Bien, gracias a esa estructura, pues los dos grupos de organismos son los reyes, por decirlo de alguna manera, de causar la enfermedad de tanto animales como azarapas. Vamos a dar dos pinceladitas sobre los problemas y luego hablaremos sobre las soluciones. Bien, el picudo rojo es un problema a escala mundial. Es decir, nosotros tendremos a pensar que aquí en Erge es un problema muy grave, y no es, pero hay países del mundo como Erge es un, y estuvimos en una reunión donde eso de aquí son cajas que están llenas de picudos y que recogían de estos campos. Entonces, para que os hagáis una idea, más de 400.000 palmeras, cuando estuvimos por allí hace unos cuatro años, estaban incestadas, y trataban de destruirlas y de evitar la propagación de la paz. Pues muy cerquita de aquí, nosotros hace unos siete años encontramos un picudo infectado con este mundo. Y lo que hemos hecho ha sido desarrollar una empresa de base tecnológica que se llama Green Biotech, y en la actualidad, pues lo que está haciendo es desarrollar un formular que se aplica a las palmeras y que está desarrollando eso ya como un producto comercial. Vamos al siguiente caso, que son los nematodos. Los nematodos son un problema agrícola muy difícil de detectar porque son una enfermedad del suelo, fundamentalmente de las raíces. Normalmente lo que hacen los nematodos es que se alimentan de las células, añaden una serie de secreciones y modifican el desarrollo de las raíces, formando, en muchos casos, nódulos. Cuando esas raíces se hinchan, ya no funcionan como debieran. Y las plantas, pues como veis, sufren, es un rico y acaban produciendo. Para que os hagáis una idea de números económicos, pues suponen muchos miles de millones de dólares al año y prácticamente un 10% largo de lo que podíamos obtener de las plantas. Y la pregunta es que podemos hacer, pues nosotros pensamos que una solución a esto será sobre estos hombros que os he comentado. Vamos a ir despacito. A mí me gusta mucho la microscopía y podréis ir viendo de alguna manera que funcione en estos organismos. Primero hasta la célula y luego hasta la molécula. Bien, esto de aquí yo lo llamo la foto de la pata del elefante porque esto de aquí parece como si es una patita de elefante. Lo único que tenemos aquí es una espola de este hongo que ha terminado y cuando llega a tocar la superficie del hongo se diferencia de una estructura que se llama un apresorio que más o menos la parte de los tecnicismos como si fueran las ventosas que nosotros tenemos en el coche y que tienen las héroes de nuestros hijos, ¿no? Pues lo mismo hace ese apresorio el aprieto del hongo. Y a partir de ese apresorio se producen sustancias que adhieren esa estructura a la superficie del hongo. Invito por aquí a alguien que sea experto en el clico-proteínas que nos eche una manita porque lo que sí que sabemos nosotros utilizando la leptina como la lavarina veis que está marcada esta estructura que ese es el mismo apresorio. Luego sabemos que por lo menos proteínas que tienen con la lavarina pueden estar implicadas en la fase de la adhesión de los hongos a sus huesos. Bien, con este cepa de hongo fluorescente lo que hemos podido ver es el desarrollo de las estructuras que tienen que ver con la penetración del hongo. Lo que tenéis aquí es una foto tomada con un microscopio confocal veis que no hay fluorescente dentro pues quiere decir que el hongo todavía no ha llegado a declarar lo que hay dentro del hongo que puede ser pues un embrión o una larva del hongo. Estos en la dos son primos de xenoramitis elegans que a lo mejor os suenan más a uno porque es el hematronomodelo. Y en aquí se ve muy mal pero lo que hay es lo que se llama un enigresa en infección o una ifa de infección que es muy estrechita que trata de romper en esa estructura que hemos visto que tienen las microfiberias y que tienen otras. Y luego esta foto de aquí que ya está tomada en un estado más avanzado de la infección si os fijáis hemos vuelto a ver aquí ese apresorio aquí tenemos ese puente que es la ifa de penetración y luego el hongo ya ha llegado dentro y está consumiendo el hongo. La pregunta es ¿cómo es posible que el hongo obtenga del nematodo los nutrientes que necesita? Pues una de las cosas que hicimos hace tiempo fue crecer el hongo en medios de cultivo que reproducían parte de los componentes bioquímicos de la cutícula del hongo. Esto exactamente no sé si es por ejemplo que podría ser gelatina entonces lo que hace el hongo es esta es la colonia va creciendo y va secretando proteasas que le dan ese sustrato. Cuando uno purifica esas proteasas nosotros hemos obtenido serin proteasas y dinasas y las incubamos con el huevo pues parece que tiene una especie de letra se le van cayendo capitas a lo que se ve mejor esta foto fue muy orgulloso porque fue portada en la revista cuando publicamos el artículo hace ya unos cuantos años pues lo que se ve es que esas enzimas sí que tienen un valor fisiológico porque debilitan la cutícula o la punieta del huevo. Bien la pregunta es ¿cuándo se producen esas enzimas? Pues lo que sabemos es que se producen en la fase de pre-identración porque cuando yo lavo los homilios o lavo los germis que no encuentro una palabra en castellano que represente eso no lo sé como se llama si alguien tiene una superhectia como son los homilios y germis pues es decir el estadio 0 o el estadio 1 de la infección pues puedo encontrar esto es un cimogra un gel que tiene el tresubstato lo que se ve en blanco es lo que las proteínas que van corriendo han degrado pues vemos que cuando tenemos distintos hongos pues para superhectos de huevos todos ellos producen esas proteasas antes siquiera de tener un hongos es decir hay una producción basada y probablemente hay luego una inducción cuando el hongo puede resultar bien nosotros generamos anticuerpos y ahí nos localizamos una serie de proteasas que es en los que veréis esta es esta es con microscopía de fluorescencia y en esos apresorios que veíais antes es donde se acumula la proteasa aquí tenemos una de las poquitas fotos de microscopía de transmisión que pudimos obtener porque los huevos de nematodo son tremendamente impermeables a cualquiera de los cócteles que utilizamos para trabajar en microscopía de transmisión obviamente porque de los que se trata de que la dieta luego los proteja contra todos los estreses bien hace poquito hemos clonado el gen de la P32 tiene una estructura de una sin proteas normal o sugencia activa y más pero cuando hemos hecho cirugéneas nos hemos encontrado una cosa muy curiosa si veis las ramas de aquí arriba este es nuestro hongo el parásito del huevo de nematodos y este metalicio es un primo de Bode de Basiana de ese hongo que mata insectos que mata aquí es decir que de alguna manera esa idea que os he puesto en la primera imagen de poner juntos a los hongos que matan nematodos y a los que matan insectos tiene una base molecular importante pero una cosa muy interesante es que esos hongos que matan nematodos penetrando los huevos están muy lejos o por lo menos sus proteas están muy lejos de las de los hongos matadores de nematodos por decirlo de alguna manera más famosos que son los que forman redes dimensionales y los dejan ahí atrapados como si fuera un papel lo cual quiere decir que el hábito de matar nematodos probablemente ha evolucionado independientemente solo teniendo aquí como argumento una proteína del organismo pero como veréis después hemos diferenciado el genoma del hongo y con unos cuantos genes ortólogos comunes a 29 especies de hongos hemos vuelto a demostrar lo mismo aquí hay algunos ejemplos de ese comportamiento multitrofe por ejemplo esto es una mosca blanca es un problema agrícola muy importante porque muchas de estas moscas transmiten virosis pues hay un hongo parecido a coconia que es capaz de parasitar huevos de nematodos y de parasitar moscas blancas es decir que probablemente ese comportamiento ese multitrófico pues ha continuado la evolución con distintas especies de hongos aquí pues son malas de la parte este es un hongo que parasita el nematodos pegándose a la cutícula se llama hidroparásitos porque dicen muy despacito y eso sí que son parasitos obligados pero cuando nosotros forzamos en el laboratorio y le ponemos huevos por el medio pues también es capaz de devorar los huevos o esta es una bobernia basena no la del picudo sino la de otro coleotro que encontramos en portugal pues cuando coges esta bobernia y le pones un huevo de nematodos también forman presorios y los penetran exactamente igual que habéis visto antes con el otro bien esta es una foto muy bonita de la que estoy muy orgulloso a mí me gusta muchísimo la microscopía de Barrido porque es como si fuera un sueño no sé si alguien del público que desde mi edad ha visto la película Viaja Alucinante fue una de las primeras películas de ciencia ficción a mí me encanta me encantó porque con el argumento de la película es que hay un científico muy famoso que tiene una enfermedad tremenda y entonces tienen que eliminaturizar a su marido y meter a un equipo para que le trate la enfermedad ¿no? bien pues la manera más fácil de hacer eso es con un microscopio de Barrido ¿no? bien este microscopio de Barrido que me gustó un montón de años como desde la Universidad de Canterno comprara tiene una característica y es que es de congelación es decir que lo que estáis viendo aquí es exactamente lo que hay en la raíz de una planta y en esto son células epidémicas que están cortadas y esto de aquí que tenéis es una liza de un hongo que penetra una célula que penetra otra célula que penetra otra célula y otra y otra que se magnifica y se mete hacia afuera y hacia adentro es decir un hongo que mata nematobos es capaz de crecer dentro de las células de una planta y de romper la barrera que tienen las plantas que es similar aunque con composición diferente a la cubierta hizo una hipótesis que los hongos probablemente se convirtieron en nematófagos por la misma razón que hay algunas plantas carnívoras todo el mundo sabe de que es una planta carnívoro las plantas que lo del nombre de carnívoro nos dan miedo pero solamente matan insectos y suelen ser plantas que crecen en suelos muy pobres donde fundamentalmente lo que les falta es nitrógeno que es uno de los elementos que suele ser limitante a los hongos lo que hicieron los hongos fue como había muchos sustratos vegetales que tenían suficiente carbono fueron a buscar el nitrógeno en los animales y el hábito de mancofago por eso se ha desarrollado en un montón de organismos luego hay una conexión entre las capacidades celulolíticas y ligninolíticas que son fundamentalmente las que hacen falta para crecer en tantas de manera que esos hongos que degradaban la materia vegetal pues algunos de ellos se especializaron y se convirtieron en enemagófagos por eso no nos tiene que extrañar que como una especie de Big Bang les quede a esos organismos todavía la capacidad de crecer en las plantas por ejemplo este hongo que forma las redes de captura y que he visto en el dibujo de antes pues la fase sexo perfecta que la encuentra degradando madera y al revés esta fase de aquí que nos hemos comido todos alguna vez que degradada madera de hecho se crece en balas de paja pues cuando tú coges el misterio de ese hongo y le ponen a todos pues resulta que los atrapa igual que la red de esas especies azotáneas nosotros nos dedicamos a estudiar ese comportamiento de manera artificial en el laboratorio cogíamos unos tubitos con herbiculita poníamos plantita dentro y cogimos todos los grupos de hongo rematofagos que hay y vimos si todos ellos eran capaces de crecer en las plantas hay una cuestión muy curiosa que vemos aquí en rojo es que los endobarásitos es decir los que solamente pueden vivir en los rematodos son los únicos que no son capaces de vivir en las plantas es decir es como si esos hongos hubieran llegado a un extremo de especialización tan grande que hubiesen perdido de alguna manera esa capacidad ancestral que tiene la mayoría de los rematodos de crecer en las plantas la primera pregunta que uno se quiere que hace es si eso que ha descubierto en el laboratorio es un artefacto o de verdad tiene significación en la naturaleza lo que hice yo después de todos esos trabajitos con los tubitos pues fue repasar mi tesis yo ya soy un poquito mayor hice mi tesis la que había en el año 88 y lo que vi fueron algunas fotos que yo tenía en las cuales había circulación los unos creciendo encima de la raíz de plantas que había encontrado yo en el campo que tenían el nematodo y el hongo es decir que de alguna manera ese proceso está teniendo lugar en la naturaleza y lo que no sabemos es la importancia pero nos podemos imaginar una cosa esta sería una tradición a pobre planta que tuviese todas las posibilidades que tienen biológicamente los nematodos de infectar bien aquí lo que tenemos son unos nematodos que están más metidos dentro del tejido de la raíz otros a medias y otros que no están y otros que no entran nunca en la raíz que van por el suelo y van picando pues lo que podemos pensar es que el endocitismo es probablemente la clave al control de los nematodos ¿por qué? porque los nematodos están siempre en la raíz luego si el organismo que nosotros queremos que los mate lo ponemos dentro de la raíz ya está en el sitio de los nematodos tal vez dentro de la raíz y en la prueba de eso algunas aplicaciones agobiotecnológicas pues cuando yo le pongo a las plantas el hongo esto es el control la planta que no le puso el hongo y esto es la que le puso el hongo esas plantas crecen un poquito más bien una cosa muy importante en ese crecimiento es que las raíces esto es el control estas son plantas tratadas con el hongo estas son plantas tratadas con nematodos y estas son plantas tratadas con las dos cosas si os fijáis el peso de la raíz va aumentando luego el hongo lo que está haciendo es aumentar la cantidad de raíz que hay bien esto es una foto que podéis ver en internet de lo primero que hace un nematodo un nematodo y cada vez que se mete ¿no? bien pues nosotros lo que demostramos es que las plantas que tienen un hongo los nematodos están divididos hay menos nematodos por gramo de raíz luego el daño que le van a hacer a la planta va a ser menor ¿vale? solamente por ese efecto de dilución bien y otra cosa curiosa del comportamiento nitrófico es que cuando estos son los que crecen en las raíces generan de alguna manera defensa contra organismos que no son nematodos por ejemplo nosotros trabajamos con un grupo de australia que estudia una enfermedad de los cereales muy importante que pudre el cuello de los cereales pues las plantas tratadas con ese patógeno solo y ven el 50% de raíz que funciona si tú le pones cepas de los otros nematófagos aumentas un 30% la capacidad de esas raíces vamos ahora a aspectos que pueden interesar más que son cosas ¿cómo vamos de tiempo? ¿estamos muy aburritos? ¿no? ¿cuánto tiempo? ¿20 minutos? ¿y cuánto tiempo os tengo que llevar aquí? ¿cuánto tiempo los soltornos con 10 minutos más? ¿no? ¿20 minutos? tardaremos que sea aquí bien una cosa muy curiosa que hicimos con esa cepa transformada de loco con la TFP fue utilizar un marcador de membranas que me pregunte los espectros de aquí se lo digo mal pero esta molécula es fluorescente cuando está dentro de la bicapa lo cual quiere decir que si yo le han dado a los cortes que he hecho yo de CM464 lo que estoy viendo son las membranas de los organismos y según me han escrito a mí la gente de mi salida el queso tenga ese colorcito quiere decir que esto de aquí que es el hongo está respetando la membrana celular de las células vegetales que está penetrando ¿vale? es decir está tratando de hacerle al huésped el menor daño posible bien otra cuestión es si el huésped es tonto o sea la planta es tonta y aguanta que otro organismo que sea un hongo esté por ahí rompiendo paredes y haciendo cosas y la respuesta es que sí pero que empieza a dar un poquito de largo esto que tenéis aquí se llaman papilas y es una cosa muy sencilla de entender esto de aquí es la pared de la de la célula que está aumentando y sintetizándose en la zona en la que el hongo intenta penetrar es decir es como si a un pinchazo en una rueda le estuvimos poniendo un parche y otro parche y otro parche para evitar lo que el hongo quiere hacer que es ir pasando de una célula luego la planta sí que responde a la presencia de la otra responde de manera local porque aquí está el organismo pero responde de manera sistémica aquí veis la epidermis de la planta esto es el córtex aquí veis la fluorescencia de la otra aquí no la veis y veis una serie de esferitas por aquí esas esferitas son ferores luego quiere decir que la planta a distancia del hongo recibe alguna señal y responde a produciendo moléculas que están relacionadas con la defensa por volver un poquito a los otros hongos a los del picudo a los parchefos insectos esto es un trocito de palmera el tiempo pasa porque estas palmeras están en el campo de San Vicente cuando las las inyectamos eran las esferitas y ahora ya pues están casi pues casi como el techo de esta sala bien pues esto es una palmera que inyectamos solamente con el campo y esto es una palmera que inyectamos con el hongo este que parasita al picudo pues si os fijáis por el color los fenoles le dan a la materia orgánica por lo oscuro pues quiere decir que el hongo está de alguna manera despertando la planta y haciendo que produzca defensa hemos hecho un montón de estudios proteódicos y hemos encontrado pues proteínas que codifican en plantas antioxidantes hidrolíticas y de shock térmico que se inducen cuando uno le pincha a una palmera un hongo que mata insectos y en una cosa muy curiosa volviendo a los hongos parásitos de neumatodos de huevos de neumatodos es que nosotros tratamos de ver si en esas raíces que estaban colonizadas por esos hongos había actividad protolítica sí que hay y en las que tienen el hongo hay más actividad protolítica que en el control es decir que la planta si no utilizando el mismo anticuerpo policlonal que utilizamos para localizar la enzima de los huevos la localizamos también en las raíces de la planta luego ese hongo cuando tiene un comportamiento unicitrófico también secreta esas proteasas de las que depende su modo de acción en un huesque diferente como son las plantas problemas que hay pues que la raíz crece más lenta o más rápida de protección y que si nosotros queremos inovular la raíz pues tenemos que ir añadiendo más hongo porque si son con el tipo nos queremos y hay sobre todo en el tomate hay partes de la planta que producen sustancias que son antifúplicas si nosotros tratamos de colonizar semillas de tomate pues aquí veis que solamente el suelo esciente de la parte de la zona que el hongo no llega dentro de la zona bien nosotros hemos hecho también micromatrices para ver que genes de la planta están siendo activados o reprimidos por el hongo cuando este estudio lo hicimos con gente en la universidad de Toronto en Canadá y ellos estaban muy acostumbrados a leer a raíz y cuando vieron de los veintipico mil o de las veintipico mil sondas que tiene la raíz que son de 277 estaban siendo up o down regulator nos dijeron en inglés this manflory is very silent como diciendo el hongo no está haciéndole a la planta que cante broche lo cual si lo pensáis es una ventaja porque por eso nuestro hongo nuestra mente de control biológico no le hace daño a la planta solamente está modulando de alguna manera algunas cosas muy curioso voy a sacar a la siguiente que algunos genes estaban inducidos upregulated 78 veces en concreto el campeón era una proteína de choque térmico es decir que el hongo está causando en la planta un pequeño estrés y la planta está respondiendo por eso esa planta que está como un poquito despierta es capaz luego de responder frente a un hongo que le hace que se han patrocinado pasamos estas un poquito más rápido bien también hay que se tiene que poner hormonas eso podría explicar por qué hay esa promoción de crecimiento que habéis visto antes bien y de un estudio de metabolismo que acabamos de hacer solamente perdonarme pero lo que le pasa a uno cuando uno deja las cosas para el final pues tiene que recortar fotos de PDF pero como sé que aquí hay gente que le gusta la espectroscopía pues también vamos a poner un mapa de fluorescencia que hemos hecho con gente de la Universidad de Alicante que es esta dos de estas posibilidades vamos a ver estas montañas que estamos viendo aquí representan de alguna manera globalmente compuestos que son fluorescentes entonces el primer mapa corresponde a raíces solo del tomate es decir la planta que no tiene el segundo corresponde a raíces que tienen el ombro el tercero corresponde a raíces que tienen el hemato y el cuarto mapa a las tres cosas a la vez si os fijáis esta columna tiene prácticamente solo una montaña que podemos asumir que es un compuesto de la planta que están en todos los sitios igual cuando pasa el tiempo es que empieza a aparecer otra montañita aquí pequeñita y que es mucho más alta en los tratamientos que tienen al nematodo luego de alguna manera podemos asumir que son respuestas que la planta tiene muy tardías que ya no le sirven para nada porque la planta le tiene 50 días y el nematodo se la ha pasado por la piedra y donde está el hongo nematófago hay una respuesta mucho mucho menor eso quiere decir porque estos compuestos son parecidos a aminoácidos fenólicos y demás están descritos como mecanismos de defensa que la planta no considera nuestro hongo como un patógeno pero sí considera al nematodo como lo que es bien y vamos al tema me da mucha vergüenza hablaros de estas cosas porque no ha estado en las tripas de estas cosas pero cuando uno se hace viejo eso es lo que pasa que la gente o joven nos saltáis por encima y entonces empezáis a hablarnos de cosas y cuando veáis que movemos la cabeza quiere decir que no entendemos eso es lo que me pasó aquí con el genoma que yo lo veía en los papers y decía es el genoma muy bien hasta que te toque este genoma y entonces tienes que aclarar bien vamos nuestro hongo tiene un genoma de 12 milíquicos genes la pregunta que me hice yo cuando me dijo dije ah muy bien lo primero que tiene uno que pensar si eso son muchos o son pocos genes pues parece que es un número medianito es decir que nuestro organismo no tiene ni muchos ni pocos genes pero os voy a decir después lo que siento una de las cosas que sí tiene son elementos móviles también cuando me dijeron eso yo dije ah por medio pues resulta que los elementos móviles están necesitos sobre todo en los hongos que tienen genomas medianitos como el nuestro que les sirven de alguna manera para generar novedades es decir esos elementos móviles pueden crear de alguna manera genes nuevos que tengan capacidades nuevas y demás y parece ser comparándolo con otros patógenos bien vertebrados que nuestro organismo que es el primero pues tiene en algunas clases de elementos móviles bastantes más que los lo más importante sobre todo visto que nuestro organismo necesita romper esas barreras bien la de los huevos o la de las plantas son las enzimas de las que hemos estado plantando antes un reno a la maravilla que tienes que nosotros habíamos estado toda la vida acostumbrados a una enzima a dos a tres a cinco pues ahí puedes abrirla porque encontrarte centenares que es lo que tiene este organismo tiene centenares de hidrogasas y por ejemplo destacar esta reni que son las proteasas tiene una gran variedad de proteasas es decir es como si tuviera los dientes que le hacen falta para comer carne y si os citáis una cosa muy curiosa son las glicosidrogasas que son las enzimas que le harían falta a los dientes que le harían falta para romper la pared celular tiene menos en cada familia pero tiene muchísimas familias eso sería como el Big Bang en cuestión de hidrogasas que nos recordaría que probablemente hace muchos millones de años este organismo era un baróculo o un sapotrozo de cáncer bien hay muchísimas otras familias génicas muy interesantes por ejemplo hay muchos transportadores que están descritos la gente que trabaja es con membranas lo sabéis están descritos muchos de ellos que sirven para detoxificar compuestos muchos de ellos son bombas que van tirando cosas fuera de la célula pues uno puede hipotetizar que si un organismo tiene muchas de esas de esos genes codifican esas proteínas de membrana pues que se puede defender de muchos estreses yo no sé si se puede defender de muchos estreses pero os puedo decir que este hongo es una pesadilla para trabajar con él porque es resistente a casi todos los marcadores de selección que se utilizan nosotros no hemos podido transformar el hongo con marcador de selección y el método que utilizamos para meter el regente de la GFT era transformación con algodón puede que eso se aparte de esa otra cosa que hicimos y menos mal que la hicimos porque al principio lo referís no les gustaba nuestro paper y hasta que no le enseñamos los resultados del RNA-Sign no hemos lo publicado y tuvimos un RNA-Sign que todavía no hemos interpretado pero que nos sirvió para validar los genes del genoma es decir en el RNA-Sign lo que teníamos era el mismo de la cebada y de buconia pues supuestamente ahí dentro tendríamos un porcentaje alto de los genes del genoma que estaban expresando en las raíces de la planta y efectivamente pues vimos que el 60% de las microsimidrorasas se expresan cuando lo mostran la planta que el 59% de las se quimprocesas del genoma se expresan y que el 39% de las carrosimidrorasas también se expresan y una cosa muy interesante si os fijáis este diagrama que hay aquí corresponde a los porcentajes respecto a los que se expresan de todas las hidrorasasas que se expresan las más abundantes cuando uno coloniza la cebada son si no me digo con algunos colores eso es el mismo colores ¿verdad? pues son mitosidrorasas lo que esperaríamos bien y esto complementaría el el dendrograma que os he enseñado al principio que trabajaba solo con una enzima aquí hemos trabajado con 382 ortólogos genes ortólogos y hemos visto otra vez que el hongo que mata nevatos está muy cerquita de los hongos que matan insectos esta es el que mata el picudo están inmediatamente al ladito de hongos cerrócitos a lo mejor este hongo no nos dice nada vamos a ver ¿alguien sabe lo que es el LSD? sí el alcaloide del LSD se saca de un hongo que es primo de poconia clamidosporia que tiene que ver con una enfermedad muy curiosa en la media por la cual muchas mujeres se fueron a la hoguera es decir había muchas personas muy humildes que comían pan de centeno y además como en aquella época nadie se paraba a pensar si una cosa negra que tenía el centeno era una cosa u otra pues se hacía pan con los cornezuelos del centeno y se hacía pan con el LSD y la gente se cogía unos viajes que no era y entonces a la gente le decían si se acostaba con un diablo decían que sí y se iban ¿vale? eso es para que os despertéis por ahí todos llores pero sobre todo para demostrar jerúnicamente que poconia clamidosporia es de verdad primo hermanísimo de hongos endófitos de hongos que crecen en plantas este señor de quien no vuelve locos a las personas pero vuelve loco al ganado es el causante de la enfermedad de las ovejas locas todo el mundo oigo hablar de la de las vacas locas pero muy poca gente de las ovejas locas las ovejas locas pastan el hilo de festuque la festuca es un prado que hay entonces si ese prado tiene ese hongo creciendo endofíticamente tiene alcaloides las ovejas se lo comen y empiezan a pegar los rincos y se vuelven locas ¿vale? luego nuestro hongo es primo de esos organismos vivo en mano primo segundo de hongos que matan insectos y primo tercero cuarto de patógenos vegetales y luego está relacionado obviamente con el resto de dos años luego espero haberos demostrado que el comportamiento multitrófico de la comunidad de la bioscola está reflejado en su pecado y para recordar que quiere decir comportamiento multitrófico pues es un hongo que para este abogado tenemos a todos que vive en las raíces y también vive en el suelo ¿tengo cinco minutos? sí, sí, sí vale veréis quedaría con un cochino si no saco el porqué estoy hoy de aquí que es el citosal bien vais a pensar que este hombre va a rellenar lo que le queda con y así nos cuenta todo lo que ha hecho y hace probable no volví a hablar del citosano porque el citosano es el primo hermano de la quitina acordaos que la quitina eran las varillitas esas que tenía el polímero o el multipolímero que formaba parte de la cutícula de los insectos y de la pared del huevo tiene una transformación una transformación muy muy pequeñita es decir le falta este grupo acetilo luego el citosano es la quitina de acetilada solo por ese que viene un cambio el citosano es soluble en disoluciones parcialmente ácidas a pH 5 6 cuando empieza a subirte a 8 y empieza a precipitar lo cual lo convierte en un en un reactivo es decir la quitina no es nada porque es como el pelo es una cosa insoluble dura por eso es el componente de esas estructuras pero el citosano sí y entonces el citosano empieza a tener una serie de propiedades que ahora vais a creer que son antifúngicas y espero demostrarlas bueno qué importancia voy a cosas médicas porque aquí estoy rodeando con médicos y no vais a decir que yo se pego un rollazo de plantas bien por qué es importante que tengamos antifúngicos pues porque hay muy pocas familias químicas de moléculas que son antifúngicas hay sólo 5 familias y según he leído yo por ahí de antibióticos hay más de 100 lo cual quiere decir que tenemos 20 veces más posibilidades de tratar enfermedades bacterianas de las que tenemos enfermedades fúmicas bueno me diréis que nadie se mueve de una micosis y os diré que es mentira y es mentira desde que tenemos cuidados sanitarios tan intensivos como tenemos en la polida a los ojos no les gusta nuestro medio interno por varias razones la primera por potencial es decir nosotros tenemos 38 grados y a los ojos eso no les gusta tenemos un sistema inmune que es bastante eficiente que detecta los ojos y que se los carga luego donde son importantes los ojos cuando estamos inmunodeprimidos que todo el mundo estamos inmunodeprimidos alguna vez porque a todo el mundo nos ha hecho alguna vez alguna operación y tratan de evitar que el organismo responda pues una persona se puede morir de un anco tonto que esté creciendo de un fusario que esté creciendo por ahí en las hierbelitas de ahí fuera o puede perder un ojo o lo que sea luego nos interesa tener moléculas para poder compartir a esas intermediadoras únicas aparte de las plantas tenemos mucha suerte porque los dos organismos modernos los dos por la casa y la levadura son sensibles a pitosana pero también tenemos mucha suerte porque hay muchos patógenos y también tenemos mucha suerte y eso fue lo que nos volvió locos y es que los organismos de los que os he hablado en toda la charla son resistentes a pitosana y la pregunta que uno se hace cuando pasan esas cosas es ¿por qué? les di clase a la gente de óptica en Alicante entonces yo dije ¿puedo darles biología a la óptica? claro que sí y entonces había un tema magnífico que se llamaba la membrana y un día un día empecé a explicarles la fluidez de la membrana y entonces nosotros en el campo virtual donde pone investigación tenemos una bombillita ¿vale? ¿no? y ese día esa bombillita se me encendió no en el campo virtual sino en la cabeza y dije yo oye no tendrá que ver la fluidez de la membrana con que unos hongos sean sensibles al pitosano y otros no y entonces pues entramos en un panzo José Villalain y nosotros empezamos a hacer análisis de ácidos grasos de la membrana y llegamos a la conclusión de que las membranas de los hongos resistentes entre los cuales a los hongos buenos vamos a llamarlo de esa manera los que matan insectos y dematodos son menos medidas que las membranas de los hongos sensibles todavía después de mucho tiempo no sabemos exactamente cómo es que el pitosano permeabiliza unas luna y las otras no pero tenemos la hipótesis de que de alguna manera el pitosano puede interactuar más fácilmente con una membrana que con otra y por eso se produce la permeabilización y la muerte de esos organismos ¿vale? bien para hablar hemos trabajado con gente que tiene cuando uno trabaja con sacraunices hay de todo entonces nosotros que no podemos transformarnos y luego que estamos tiros por ahí llega la gente y dice mira tengo colecciones fin y hop y yo digo ¿eso qué es? pues las unas tienen deleccionados los genes esenciales en homocibosis y la otra en enterocibosis y luego tenemos otra colección que tiene sobreexpressado los genes entonces empezamos a tratar esas colecciones con pitosano y pudimos encontrar algunas cepas de levadura que sobreexpressaban algunos genes y en algunas de esas cepas hicimos la scriptónica y vimos que la producción de energía en el ciclo celular y en la disión celular están implicadas o son probablemente dianas del quitosame en las células. Eso también son muy buenas noticias, porque esos fenómenos son tan básicos que es muy difícil que los organismos puedan generar resistencia contra el quitosame. Bien, pues con todo eso que os hemos hecho, cuando José y yo presentamos un proyecto magnífico, nos lo tomaron. Y otra cosa que estoy terminando ya. Otra cosa que también fue la de más. Y es que cuando nosotros recusimos a ese hongo que mata huevos de neumatodos y quitosame, dimos que la expresión de las enzimas de las que dependen esas proteasas e improteasas, está activada cuando hay un estómago que ellos. Pues muchas gracias por vuestra atención y gracias también a la gente que hace el trabajo que es la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si me han portado bien, ahora he portado bien a más. Bueno, muchas gracias Luis Vito. Bueno, cualquier pregunta que tengáis, cualquier pregunta que tengáis que hacer. Yo puedo decir los dos, o sea, solo que tal vez. Una al menos para... Una, ¿qué importancia económica realmente tiene todo esto? Porque muchas veces, por lo menos nosotros, en nuestro campo vamos más hacia lo que es la vida y el fina, que es lo nuestro en el sentido de lo que es la sociedad, la sociedad, la sociedad humana, etcétera. Pero me imagino que tiene una gran implicación económica y biológica en plantas, en insectos, si estamos viendo, pues eso con la refuerza de las situaciones a lo mejor locales, por lo tanto como lo que es la pandemia, pero tiene que tener una importancia económica, como lo que os he mostrado también, pues en Arabia, como os he comentado, donde estuvisteis, tiene una gran importancia, ¿es cómo? Hombre, yo tengo que decir que sí. Sí, sí, no, pero sobre todo lo mismo que hemos hablado ahora aquí al final, sobre los colos antifúngicos que hay, también hay muy pocos nematicidas, porque los nematodos son idénticos a nosotros. Es decir, los nematodos, para saca de las plantas, porque tienen músculos que mueven ese estilete, sus músculos son iguales que los nuestros. Luego, las sustancias químicas que se han utilizado como nematicidas son tremendamente tóxicas, tremendamente tóxicas. Es decir, de las que yo utilicé en la tesis en 1988, no queda absolutamente ninguna. Para que os hagáis una idea, como esas moléculas son antiacetícolides, terasas y cosas porquerías de esas, pues lo siguiente, cuando las quitaron todas, fue utilizar el produjo de metido, que era uno de los gases que se utilizaba para hacer salir a la gente de las trincheras de la primera guerra mundial, porque les fallía los hormones. Son cosas horribles. Los insecticidas que van quedando muy pupitos, con los que se tratan las hormonas de aquí en Enche ahora, pues también son moléculas muy tóxicas. Es decir, aparte de la importancia económica que tienen los problemas, yo creo que utilizar tanto el pitosano, que es un fungicida, o los organismos de los que yo os hablo, yo creo que es a lo que debemos también. Es decir, utilizar herramientas biológicas siempre que sea posible combinadas. Y lo que sí que yo he aprendido, después de colaborar con José y con mucha otra gente, y lo que os recomiendo a todo el mundo, es que cuando tengáis un problema, lo minéis desde todos los puntos de vista que podáis. Es decir, no le tengáis asco a los microscopios, no le tengáis asco a la geomía, no le tengáis asco a nada. Es decir, porque todo se van haciendo como imágenes, y con todas uno se va haciendo una imagen final que es más real. Hablando de lo que has comentado del efecto que tienen los hongos en las personas y en los seres humanos, un comentario que me hizo un amigo mío que fue el que no operó de cátedras, hace ya unos cuantos años, en Inglaterra, una clínica oftalmófica que también operaba de cátedras. Resulta que, como ahí hacía algo de ese carro, ponían a la versión con las ventanas abiertas. Y resulta que todos los personas que estaban operadas un día a la semana, un mierzo, o el día que fuera, todos, pero casi todos, tenían problemas después de cátedras y impusieron alguna ocasión de llegar a vacíos. Y no sabían ni de por qué, ni nada por el estilo. Pero resulta que ese día en concreto era el día que se gaba el césped. Y al llegar el césped, levantaban hongos que entraban dentro de lo que lo escribía. Y entonces, precisamente, lo que ocurría era una infección por hongos, en concreto. Que se solucionó, vamos a ver con el comento, simplemente cerrando las ventanas todo lo que es. Pero es lo que hay que tener en cuenta que estas cosas que parecen que son unimidades, que no tienen ninguna implicación, y muchas de las que estábamos pensando más entre lo que tú comentabas, lo que son las cartellas, lo que son los virus, etc. Pero después, lo que son los hongos, pues tienen sus implicaciones. Y el problema de la piel, lo que es todo tipo de superficie, que lo que es un animal, una persona puede tener, hongos, uñas, pelos, etc. Pues eso es lo que hay que tener mucho, mucho cuidado, y que muchas de las cosas que son, que parecen tonterías, pero que tienen unimidades, es muy importante. Y además, tiene una explicación médica muy interesante. Es decir, en el ojo, es la parte del cuerpo donde menos flujos al niño, sobre todo en la córnea, que no parece que no hay nada. En la retina sí, pero en la córnea no hay nada. Luego, todas las defensas de las que yo os he hablado, ahí no hay ninguna. Es decir, tú ahí tienes, pues lo que tienes, y ya está. No tienes nada que te pueda ayudar, luego cuando te cae, y no lo doy un hongo, el hongo no es patógeno, él se cree que tiene proteínas, lípidos, y ya está. Lo que pasa es que la repercusión médica es que una persona no puede perder completamente la vista. Pero los hongos son buenos también, yo no lo he visto. Yo tengo dos. Una primera, que no sé si es que no lo he entendido bien al principio de la charla, el hongo que ataca al ticudo lo hace sobre el crimen adulto o sobre la laga. Muy buena pregunta. No le vamos a preparar ni nada, este es un hongo que yo creo. Vamos a ver, ese es... No le pago en la foto que eres un adulto, ahora ya os he dicho nada, o si no lo tenemos. Vamos a ver, ese es el fin de la cuestión, eso es lo más importante. Vamos a ver, el ticudo es un insecto muy tonto. Yo anoche, en el baño de mi casa, yo vivo una gasolínica, pero en el baño de mi casa encontré un ticudito y se nos enseñó a un mugre y creo que un mugrito, ¿vale? Bueno, pues el ticudito ese, lo que estaba buscando en nuestro baño era un poquito de humedad y de frescor, ¿vale? Lo que hacen los ticudos se van a la corona de las palmeras, se meten por ahí y ponen los huevos, ¿vale? Entonces, de los huevos salen las larvas y las larvas son las que nos hacen la puñeta. Entonces, en patología vegetal hay una, como si fuera una norma, que si tú tienes una enfermedad que es directamente proporcional a la cantidad de organismo, pues no pasa nada. Porque sabes que cuando vayas matando progresivamente al organismo, irá reduciendo progresivamente la enfermedad. El ticudo es una plaga, no es una enfermedad, pero es una plaga que no funciona así. Es decir, tú puedes tener un picudo que hayas tenido la mala suerte de que haya puesto el huevo justo cerca de lo que se llama el ojo de la palmera. La palmera no es un árbol, es una hierba, entonces tiene una yema. Esa yema que mueve el palmito es lo que hace que las palmeras sean tan bonitas y crezcan tantísimo y tengan... Entonces, las larvas están dentro de la palmera. El hongo que nosotros hemos encontrado aquí en Elche y con el que se ha desarrollado el formulado y la empresa nos lo encontramos matando un adulto. ¿Por qué? Porque los adultos están haciendo el mono por ahí y cogió una micosis y se murió. Entonces, el hongo mata todos los estadios, absolutamente. Nosotros hemos hecho montones de ensayos de campo y no es que el hongo no pueda matar las larvas que son las que nos matan las palmeras, sino que le cuesta llegar a las larvas porque las larvas porque las larvas van comiendo y se van separando del medio. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, ese es el problema. Pero nosotros, por ejemplo, tratando palmeras hemos visto que los propios picudos actúan como vector. Es decir, hemos visto en palmeras que no hemos tratado insectos muertos. Como el hongo no se mueve y el único que se mueve es el insecto, la única posibilidad que nos queda es que el insecto haya llevado el hongo o sitio a otro. ¿Vale? Por supuesto. Sí. Pero la gente, también lo vas a grabar eso, la gente lo que no quiere es gastarse un duro para nada. Entonces, aquí la gente le daba palmeras y decía, por la mar de piel. ¿Qué tengo que hacer con las palmeras? Nada. ¿Vale? Y entonces, ahora le dices, sí, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo? ¿Me tengo que gastar cinco céntimos pero si ni mi abuelo se lo gastaba ni no se...? Me explico lo que voy a decir. La cosa es cambiada. Y la otra pregunta es ya un poco más concreta. Has comentado que en algunas plantas son capaces de secretar como unidad de defensa fenoles que tienen actividad antifúngica. Sí, sí. ¿Tenéis identificado ese tipo de fenoles? No. Yo al vuelco. Todo el mundo que sepa cosas. Nosotros, yo el problema que tengo es que me gustan demasiadas cosas. Hay gente que dice, yo se me gusta todo. ¿Pero los habéis conseguido al final? Estamos en ello. Estamos en ello. Y pensamos que vamos a encontrar moléculas supervividas. Y no vamos a cerrar todos. Yo tengo una pregunta también. Yo tengo una pregunta también. ¿Has quedado en el estado y estamos en el estado? Sí, sí, no. No, 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 no. ¿Cómo funciona realmente? ¿Cuál es el funcionamiento del apresorio? ¿Hay un receptor en la célula que sea diferenciadora del resto para que se produzca esa entrada? Para mí me ha llamado mucho la atención que haya una entrada a través de esas células y que luego haya una animación tan global en la reposición que es puesto de la imagen inicial. Vamos a ver. Nosotros no hemos estudiado mucho digamos el desarrollo de los apresorios. Pero hay gente con homos parecidos que se ha hecho. Una de las cosas que se sabe en el apresorio lo que hay es como si dijéramos de alguna manera una separación de la madre en el periodo de la esposa. Es decir, es como que el hongo puede tener dos modos de vida. Un modo de vida que sería el saprotrofo si no hiciese ese apresorio y esa infección peorio no sería un pató. Entonces hay una cosa muy curiosa que se ha hecho por ejemplo con los homos patógenos de insectos. Si tú coges por ejemplo un eritrodinicio y le pones esporas y las terminas dependiendo de las condiciones nutricionales que tenga el hongo se forman apresorios y entra adentro o no. Si tú por ejemplo le pones alanina o le pones glucosa el hongo empieza a crecer como un hongo no forma apresorios y no entra a la parte del hongo. Es decir, el hongo tiene que tener un estrés importante para diferenciar esa estructura. Y además él se crea más estrés porque para disparar la cascada molécula que son los hongo que se salen porque nosotros no lo hemos creado. Necesitas un shock oxidativo muy fuerte y una migración de núcleos y una serie de movimientos que están estudiados para que pare esa fase digamos de crecimiento es aprotrófico y se activen una serie de cienes que después son los que hacen ese agujero y los que después se desactivan porque cuando hago de otra manera y estás dentro ya no tienes prácticamente defensas. Entonces dentro eso nos hace la zona anterior. ¿Vale? Y el hongo entonces ya encuentra nutrientes y ya tiene otra vez la misma fase. Sí, entonces. ¿Vale? ¿Y hay algún elemento diferenciado de una misma misma? Sí que hay. Sí que hay. Y hay señales también. Pero no me lo estoy diciendo. Vale, no, no. La primera vez hay siempre curiosidad. Igual que es curiosidad la siguiente que te preguntaré qué va a hacer así de manera general. Porque la aproximación a mí me suena un poco como lo de las vacunas. Parece que estás tratando esto como una vacancia. Entonces desde el punto de vista de hacer un screen mucho más masivo haya un estudio hecho de vamos a buscar un montón de moléculas que puedan afectar por ejemplo a tu átomo en particular o a a hay gente sí 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 vamos a intentar buscar hay gente por ejemplo una de las moléculas que más que más predicamento tienen son los antifambo alberta es por ejemplo entonces hay gente que se dedica a hacer colecciones combinatorias de variantes y después empieza a ver los motivos que si tengo un año nacido aquí o no la actividad aumenta y tal sí que hay gente lo hace todo el mismo diseño que se ha hecho con los fármacos antiguamente que tú tienes una serie de representantes como has vendido a las familias de las que has grabado hay algún estudio así masivo o eso o todavía no hay igual que ahora hay tecnología para hacer ensayos sobre moléculas diana mucho más generalizados si hay algo si hay lo descubro ahora simplemente como has dicho como has apuntado y que podría ser un buen motivo de trabajo de sangre ¿hay algún tipo de protección en usar este nuevo en palmeños esos importátiles para consumo pago ¿puedo ponerle una pega? a ver vamos a ver yo dentro de un grupito de gente que tenemos que a veces hemos pedido proyectos y todo eso conozco gente que han tratado esa cuestión es decir una de las cosas más fastidios sobre el control biológico es que los agentes de control biológico se tratan exactamente igual que el promulio de metilo y que los antiacitícolinestras ¿por qué? pues por una razón comercial muy interesante es decir nosotros hemos ido explotando las moléculas que se generaron en los laboratorios alemanes antes de la segunda guerra mundial hasta ahora entonces eso les ha creado una roya que es brutales ellos van viendo que se acaba el mercado y si ahora mismo empieza la gente a sacar por ahí el hongo y luego cuando se les acaba el negocio y una sentencia entonces la legislación europea te obliga a que tú hagas una serie de ensayos tremendamente minuciosos y tremendamente caros y eso es lo que para el desarrollo del control biológico vamos a ver riesgo cero no existe es decir todos los organismos tienen cosas el tomate y los seres son cosas todas las cosas todas las cosas lo que pasa es que no podemos ser tampoco paranáicos y mirar que cualquier cosa pues lo que hay que hacer es por decirlo de alguna manera acotar el riesgo por ejemplo los hongos y esta bobella produce una serie de pérdidos cíclicos que son toxinas dentro del insecto este grupo que te he comentado antes lo que trataba de ver era cuáles serían los niveles tóxicos de esos compuestos para los seres humanos para hablar de cosas que sean matemáticas y que no sean ¿vale? es decir cuánto cuánta de psíptido que tendría que comer para morir bueno empezando por animales de laboratorio y después y luego haciendo las inundaciones que haga falta no son organismos tóxicos no tienen cosas tóxicas pero no son organismos hay organismos muy tóxicos es decir una de las cosas que me dijeron que se la ha hecho respetable el público para que no lo haga nunca es comerse cacabueles frutos es lo peor que se puede hacer porque tienen azaltosina dentro que las producen y usan en una serie de hongos y entonces tú no lo ves son infecciones muy te limitas pero si sigues comiendo el cacabueles te vas cargando en la azaltosina y al final pues te quedarás en mi lado o te quedarás porque yo no entero o sea que hay por ahí cositas ¿qué? ¿qué? es más con ellos yo pues lo sabéis pero siempre no sé qué dices los traíos los carabueles los carabueles los carabuelos Bueno, algunas preguntas que tengáis, que hacéis ninguna, Luis, muchas gracias.